¿Me escuchas? ¡Sí! ¡Mira esto! ¡Ponlo en nuestra cuenta! Acerca de eso, señor. Ustedes no han pagado nada y quería hablarle de... ¡Eso! ¡Ja! ¡Paga nuestras deudas, buen hombre! ¿Lowd? ¿Qué porcentaje se deja como propina? ¿Sabes que no sé sumar? No sé tú, pero yo hoy me siento muy generoso. Digamos, eh... ¿20%? Mis grandes habilidades de rastreo pueden garantizar que Lock y Lowd están extraordinariamente cerca. ¿Estás seguro pronto? ¡Ja, ja, ja! Bastante seguro. ¡Ah! 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 ¡Vamos! Espera un poco, hijo. No necesitamos tu ayuda hoy. ¿Ah? ¡Ah! ¿Habla en serio? Tenemos a nuestro propio héroe aquí, ¿saben? Fue a buscar aventuras a la Tierra Inalcanzable en las últimas semanas. Pero en cuanto él regrese, echará a esos sucios matones del pueblo de inmediato. Es el mejor lanzador que ha existido jamás. ¿En serio? ¡Ah! ¡Ya quiero conocerlo! ¿Quién es él? ¡Miren! ¡Ahí viene! ¡Sí! ¿Ya vieron quién es? ¡Ah! ¡Es él! Díganme, ¿soy bienvenido al pueblo o qué? Sí, sería. Si afinaran. ¡Hola a todos! ¿Acaso me extrañaron? ¿El rey de las lanzadoras? ¿Lo enviarán a luchar contra Lock y Lowd? Creo que esto no terminará bien. ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! El rey de las lanzadoras ¿Seguro que no quieres que te demos una mano, rey? ¡Ja! ¿Qué clase de rey de las lanzadoras sería si no pudiera lidiar con un par de rufianes? ¡Bajo Terra! Tú y yo nos hemos batido a duelo y perdiste conmigo como tres veces seguidas. ¡Eso es por hablar tanto! ¡Y eso es por hablar de más! ¡Y con eso ganó el duelo! Así es, Trixie. Todo parte de una estrategia para que mis oponentes se confíen. Como cuando derroté al retor. Como cuando derroté al retorcido y su mellicitó malvado en un duelo que ya es leyenda. Pero ustedes ya conocen la historia. Nunca me canso de oír esa historia. ¡Ay, no! Tal vez oigan más historia sobre mi táctica de fracaso con otros lanzadores. Ya lo entiendo. ¿Puedo hablarte en privado, eh, su majestad? Entiendo que tú seas el héroe de esta caverna y que todos aquí te admiren Sí que me admiran, porque no hay mucha acción en estas tierras lejanas Para mucha gente, yo represento esperanza, sueños, la aventura y una vida de asombro Sí, claro, pero esos sujetos del café no son como cualquier lanzador Son matones de primera del Dr. Black Escucha, Eli, sé que no soy tan buen lanzador como solía serlo Creo que nunca lo fue Pero si entras allí y salvas al pueblo como siempre lo haces, ¿qué quedará para mí? ¡Es el rey! ¡Es el rey! Sabes, esa gente espera que la salve, es mi trabajo, es todo lo que tengo Eli, no puedes dejar que él entre y enfrente solo a esos sujetos Se lo comerán vivo y usarán sus huesos como mondadientes Tal vez haya otra forma, y si esto funciona, echaremos a Lock y a Load del pueblo sin hacer ni un solo disparo Gol Este pueblo es nuestro, ni siquiera la banda de Shane puede cambiar eso Es cierto, será difícil Eli, te dije que tenía todo bajo control Retrocedan y dejen que me ocupe de estos bárbaros ¿Y tú quién eres? Díganles amigos ¡El rey de las lanzadoras! ¿El rey de las lanzadoras? ¿Es en serio? Ustedes nunca huyeron sobre el héroe de la llamada Tierra Inalcanzable Tan temerario que hasta el malvado Tadeus Black no se atreve a pronunciar su nombre Nunca oí al Dr. Black hablar sobre este sujeto Así es Me ganó seis veces seguidas con una lanzadora que estaba rota y un par de babosas estropeadas Muchachos, ahora sí que están perdidos Lo siento, rey, sé que tienes esto bajo control, así que saldremos de tu camino ¿Crees que este sujeto sea tan bueno como dicen? Tuvimos suerte de no tener que pelear con la banda de Shane Si este rey llega a ser mejor lanzador que ellos Tal vez podríamos reagruparnos en otro lado antes de probar eso Eso es Están retrocediendo Tal vez quieran un lindo obsequio de despedida El rock and roll y corre Mejor corra, no lo lamentará ¿Qué está haciendo? El vals explosivo Y para el final, los fuegos artificiales ¡Ay, mamá! ¿Dejarlo solo pudo ser un error? Gracias a todos, chicos Muchas gracias ¿Ya tuvieron suficiente? Bien, aquí viene Estamos vivos Y no tenemos ni un rasguño No es más que un gran charlatán ¡Y un gran embustero! Sí, muy bonito el show Pero veamos cómo te va Contra las malvadas Eli No, Trixie Si lo ayudamos, quedará totalmente humillado Tú sigues, hermano No creo que ellos lo humillen Esos dos van a aniquilarlo ¡Ajá! Bueno, eso fue divertido. Pero todo lo que empieza debe terminar. Incluyéndote, Rey. No puedes permitir que lo lastimen. ¡Estoy bien! ¡Nada de qué preocuparse! ¡Vamos! ¿No creyeron que dejaría que Locke lo lastimara, no? Como dijo el Rey, nada de qué preocuparse. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué sucede? ¡El ganador se lleva todo, Rey! Tu castillo será un buen cuartel para el nuevo puesto fronterizo de Industrias Black. ¿Estás preocupado ahora? Porque yo sí. Al lograr controlar esta caverna, también se han asegurado la única entrada conocida a la tierra inalcanzable. Esas cavernas no exploradas encierran muchos misterios que intento descifrar. Ustedes dos me han resultado útiles después de todo. Y hasta nos deshicimos de la banda de Shane. ¿Qué? Me dijeron que lo tenían bajo control. ¿Acaso intentan jugar conmigo? ¡No, Dr. Black! Tuvimos suerte. Dejaron la defensa de la caverna a un lugareño. Ya no será un problema. Este lugar está bien seguro. Bien. Pero si las cosas salen mal, responderán ante mí. ¿Comprenden? No logro entenderlo. Nadie vence al rey de las lanzadoras. Es lo que siempre nos has dicho. Esto debe ser parte de la táctica de fracaso que mencionaste, ¿no? Sí, seguro, niño. Probé su determinación y resultaron adversarios dignos. Ahora retrocederé... ...tácticamente para considerar mi próximo movimiento. Ahora... ¿Alguien puede sacarme de esta cosa? ¿Alguien? ¿Sigues ahí, niño? ¿Cómo pudiste interferir, Eli? Te pedí que no lo hicieras. No estarías aquí de no haberlo hecho. Al menos, me habría ido como un héroe, en vez de quedar humillado ante mi gente. Dinos cuándo vas a echar esos matones de tu castillo, rey. ¡Ya quiero ver la revancha! Me parece que ellos quieren darte otra oportunidad. Y esta vez sí ibas a dar en el blanco. ¿Lo haré? ¿Sí? Sí, lo harás. Pero cuando lo hagas, seguirás el plan. ¿Y entonces cuál es el plan? El rey va a entrar en su castillo, vencerá a los guardias y se deshará de Locky Lode para siempre. O al menos, eso es lo que tiene que parecer. ¿Para qué usamos estos disfraces, Eli? Para que no nos reconozcan. Locky Lode y el resto de la caverna creen que nos fuimos. Esto no resultará si no parece que el rey es el héroe. ¿Y el rey será el héroe? Bueno, algo así. Tengo un problema. Estos zapatos combinan con mi ropa o... Lo imaginé. No te quejes. Te ves hermoso pronto. No debemos llamar la atención. Nadie tiene que saber que el rey recibe ayuda de la banda de Shane. Sé que algunos están confundidos, pero no se preocupen. Recuperaré mi castillo y les daré a esos villanos un escarmiento que será tan legendario como aquella vez cuando vencía el retorcido y su mellicito. ¿Eso ya se los conté? ¡Sí! El rey tiene el apoyo de su pueblo. Solo debemos estar en el castillo antes de que él llegue. ¿Qué hay de Locky Lode y todos sus guardias? ¿Hablas en serio? Pero hemos entrado en lugares mucho más difíciles. Asegúrense de tener buena vista, porque este será un duelo inolvidable. ¡Es un asco! Cierto, hermano. Será un placer sacudir este polvo de nuestras botas. Esta caverna es muy pequeña para Locky Lode. El silenciador evitará que los guardias nos descubran e intenten elegir babosas parecidas a las del rey. Hacerlo no será demasiado difícil. Muy bien, chicos. Silencioso y rápido. ¡Esos son algunos de mis nombres! ¡Sí! Mira quién viene aquí por más. Parece que mi entrada necesita una barrida. Sí, la babosa justa para limpiar mi casa. ¡Sí, divino! ¡Muy bien hecho! ¡Vivir el rey! ¿Qué estás haciendo aquí? Limpio la casa. ¡Muy bien, muchachos! ¡Sí! Sus babosas parecen mucho más poderosas. ¡Sí! ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien! Gracias por salvarme. No hay problema. Mantén los ojos abiertos. Algo aquí está mal. ¡Tus manos! Deberían estar arriba. ¿Sabes? Tendrías que mejorar un poco tu discurso. Pero no tendrás oportunidad. ¿Esto? ¡Sí! ¡Apesta ya! ¡Muy bien hecho, chaval! Y así, mi... mis amigos es... ¡Cómo se hace! ¿Qué? ¿Quieres una repetición? ¿Eh? Te deshiciste de mis socios con gran destreza. Veamos ahora cómo te va contra mí. Pareces muy sorprendido de verme. Como mis socios me informaron que controlaban esta caverna, era natural que llegara hasta aquí tarde o temprano. ¡Qué buena suerte que llegué a tiempo! Buena suerte para mí, perdedores. Eli, creo que debemos intervenir. El rey llegó hasta aquí por sí solo. Algo así. Sí, algo así. Pero es el Dr. Black. Entonces, ¿tú eres el único responsable de todo esto? Más o menos. Bueno, estoy seguro de que fue emocionante mientras duró. Pero ahora se acabó. Si dejamos que él nos vea cuando todo está en juego, el rey quedará al descubierto. No hay nada más sagrado que el honor de un lanzador, especialmente en su propia caverna. Pero Eli, el honor debe ser ganado. Con los duelos, no podemos seguir ayudando a este sujeto. Solo por cortesía, te permitiré desenfundar primero. Considéralo un obsequio de despedida o tal vez un último deseo. De alguna manera u otra, su gente lo ama. No quiero que su vocación de toda la vida quede destruida. Y si no intervenimos ahora, toda su vida se desmoronará. Sin mencionar el pueblo. Chicos, sé que tienen razón. Pero déjenme intentar una última vez. Pues entonces, ¡el rock and roll y corre! ¡Corre! Yo no soy tan ingenuo como mis torpes socios de allí. ¿Qué? En este duelo no estás tú solo. Yo... yo no veo a nadie más. Reconocería ese infierno en donde sea. Te está ayudando Eli Shane. Bien, me atrapó con las manos en la masa. Debo reconocer que me están ayudando. Ok. Es hora de enfrentarnos con la realidad. Ah, aquí viene. El titiritero. Gracias por intentarlo, Eli, pero ahora parece que el juego ha terminado. Lo siento, Rey. Quería salvar tu caverna y también tu honor. Ahora no salvarás nada. Haré mi oferta final. Si el pueblo se rinde, entonces lo dejaré intacto. Pero si yo tengo que luchar... Nosotros te queremos, Rey. No dejes que ese hombre malo te asuste. ¿Dijo rendirnos? Lo siento, Dr. Black. Pero no sé qué significa eso. ¡Sí! Permíteme enseñarte una cosa. Voy a mostrarle cómo aquella vez vencí al retorcido y a su mellicito malvado en un duelo que ya es leyenda. Jamás oí sobre eso. ¿Por qué? ¡Adiós, Su Majestad! ¡No lo hagas! Si quiere al rey, tendrá que pasar sobre nosotros. ¿Defenderán a este rey que es un fraude y un cobarde? ¿Que les mintió sobre cada una de sus proezas y sus hazañas? ¿Cree que nosotros no lo sabemos? Es por eso que lo queremos. Si no fuera por sus historias, nos volveríamos locos en este pueblo. Hasta yo sé que solo se trata de historias. Pero son buenas historias. Muchas gracias. A todos. Y lamento que mi pequeña treta nos causara tanto daño. Oh, qué sentimental. Tan franco. Un asco. Con un obstáculo o con cien, voy a conseguir esta caverna. ¡Ataquemos! ¡Sí! El rey y su gente tienen a Black casi derrotado. ¡Ataquemos! Ríndete, Black. No te quedarás con esta caverna. Traigan mi ametralladora. ¡Ahora! Ustedes no dejen que Lock y Load la traigan. Yo me ocuparé de Black. Cono sin ustedes, estorbos. Este lugar aún es mi entrada a la Tierra inalcanzable. ¿Todos vieron ese tiro? Creo que acabo de obtener una victoria. ¡Sí! ¡Que vivan Red! ¡Mejor nos vamos, doctor! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eres lo máximo! ¡Sí! Fue asombroso cómo confrontaste a Black tú solo. No estaba solo. Es el secreto de esta caverna. Su fortaleza es el espíritu colectivo de su gente. Solo soy un humilde transmisor de su grandeza. No eres tan humilde. Pero igual aún eres grandioso. Las cosas terminaron bien esta vez. Black quiere algo que está más allá de las cavernas conocidas. Y estoy seguro de que regresará para conseguirlo. Y la próxima vez, no voy a dudar en pedir ayuda. Puede que no sea el mejor lanzador de Bajo Terra, pero soy el más afortunado. Nadie cuestionará jamás esa historia, su majestad. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.